¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Los niños aprovecharán al máximo para poder estudiar, para poder ponerse al día en las tareas ya que no estamos asistiendo a clases. El ampliar la cobertura del Internet en la comunidad educativa beneficiará significativamente y habrá un impacto positivo en la vida escolar de los estudiantes en medio de esta pandemia. Es muy agradecido y contento por esta nueva zona Wi-Fi que va a llegar a mi corregimiento. Los docentes van a tener más oportunidad de comunicarse con sus estudiantes y las personas que se encuentran en sus hogares van a tener mayor facilidad al enviar cada uno de sus trabajos.